Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy por fin os puedo traer el vídeo del lance de un diamante de codornil cotui Igualmente veremos el lance de un diamante de oso negro, un diamante de pavo y un mítico de zorro gris Y sin más preámbulo, comenzamos Nos hemos venido al norte de la reserva de Mississippi Vamos a mirar entre el follaje a ver si encontraramos algo Mira allí tenemos un oso, un nivel 7, vamos a mirar si hubiera alguno más Está ahí descansando Así que vamos a coger el 30-06 Calibramos Apuntamos y Disparamos Le hemos impactado en el pulmón El animal sale corriendo Vamos a ver si hay movimiento de algún animal que sale huyendo Ya vemos que se le ha apagado el contorno Eso significa que ese animal ya está muerto Y vamos a ir a por él a ver la puntuación que nos arroja Vamos a mirar, puesto que en esta zona también podemos encontrar pavos, conejos y codornices Vemos ahí el hábitat, lo voy a poner en el hábitat para que veáis He venido cazando por todo el norte Por eso os recomiendo siempre que visitéis los hábitat a las horas que nos marca el mapa Porque tenemos mucha posibilidad de encontrar animales Y hay que seguir las huellas para ver el peso y nos indiquen más o menos qué nivel pueden tener Seguimos avanzando despacito Vamos mirando, ahí vemos el hábitat, como os he dicho que estaba marcado Terrete ya ha encontrado la pieza Así que nos vamos a dirigir hacia donde está Terrete Lo vamos a elogiar Ya ven la puntuación de nuestro oso negro nivel 7 Imagino que será un oro Simplemente por el nivel Efectivamente un oro 20,70 Muy buen impacto en el pulmón, doble pulmón Así que lo hemos atravesado de lado a lado Y os voy a poner otra vez el mapa Para que veáis Bueno, vamos a elogiar primero a Terrete Y os pongo el mapa para que veáis la zona Es donde he venido cazando, desde el puesto Dando toda esa curva Así que vamos a continuar con la caza Voy a buscar, a ver por aquí Más hábitat Y a ver que me encuentro por esta zona Seguimos avanzando por la espessura del bosque Vamos a ver si vemos algún animal Sigue lloviendo A mí me encanta que llueva Yo sé que hay jugadores que no les gusta la lluvia Pero a mí me encanta Ahora vamos a nuestros pasos Mira, ahí vemos un pavo, un nivel 2 Así que... Está ahí, había otro allí, me parece No, no lo sé No está marcado Vamos a llamarlos con el reclamo A ver si contestarán Parece que no nos contestan Vamos a intentarlo otra vez No, no contesta Así que vamos a localizarlo Cogemos los prismáticos Vemos allí el pavo Y como está muy largo para la escopeta Vamos a hacer el lance con el 22 Apuntamos y disparamos Ese animal está muerto Vamos a ver si lo recogemos Escuchamos a otro A ver si podemos hacer también el lance A ver si lo vemos No lo vemos Así que vamos a ir despacito Andando a recoger al otro Y si cuando nos acerquemos Vemos el otro pavo Pues hacemos el lance Me parece que se iba para allá Volando Me ha parecido verlo Pero no estoy seguro Así que vamos a ir Despacio No escuchamos ruido Seguramente haya oído Al escuchar el disparo del 22 Eso que hace poquito ruido Y está lloviendo Pues nada Vamos a mirarlo en GPS A ver si vemos La presión tinergética Efectivamente Vemos la presión tinergética Del pavo muerto Y lo recogeremos Vamos a seguir mirando Porque en esta zona También hay varios hábitats De oso y de zorro Ya vemos Ahí el control océano Pero aparentemente Que antes me he equivocado Y te he sentado Y yo lo que quería Algo que te Seguimos avanzando Despacio Puesto que el pavo Nuestro pavo No andará Muy largo Y ya vimos Saldremos de duda De la puntuación Que tiene nuestro pavo Nivel 2 Ahí escuchamos Al otro pavo Pero no lo vemos Así que vamos a recoger Este Y vamos a ir A por el otro A ver si lo podemos dar caza Y lo batimos Ya estamos llegando Sigo mirando Puesto que no me fío aquí Que en esta vegetación Que en esta vegetación Os pueden ocultar Muchos animales Si no nos conviene Hacer ruido Y vamos a ver La puntuación De este pavete Tenemos un oro 4,10 Y vamos a ver Si localizamos Al otro pavo Vamos despacito Hacia la zona Donde Donde escuchamos La llamada Lo llamamos Vaya me he equivocado De reclamo Y he cogido El reclamo De cervatillo herido Para osos Pero en fin No hay ningún problema Vamos avanzando Nos vamos a ir A por el Por el sonido Nos vamos a ubicar En la dirección De Del sonido Del pavo Vemos allí Más huellas Ahora nos acercaremos A ver que Que huellas son Vamos mirando No escuchamos Sonido de pavo Ahí tenemos Un hábitat Una zona de descanso Así que Vamos a ver Estas huellas De que son Vamos a ver Son de oso Peso máximo Oso peso máximo Y escuchamos A pavo Ahí enfrente Ahí lo tenemos Así que Vamos a coger Disparamos Venga Le hemos dado Con el 22 Tenemos unas huellas De oso De peso máximo Así que Habrá que Que seguirlas No Están viejas Pero bueno Las vamos a seguir Que aunque estén viejas Significa que no está cerca Pero si la seguimos Podemos encontrar Un buen animal Viene un nivel 9 O viene un nivel 8 O incluso un nivel 7 Pero vamos a seguir Miramos No vemos nada Así que vamos a A recoger A nuestro pavo Seguimos avanzando Sin correr No queremos espantar A ningún animal No tenemos Ninguna prisa Vamos avanzando En dirección Al pavo Que está ahí abatido Vemos las huellas A ver Cómo va el animal Vemos aquí Que van dando Peso máximo O sea que es un animal Que está tranquilo Pues por lo tanto Tenemos que ir despacito Sin hacer mucho ruido Vemos ahí El hábitat Que está descansando Aquí este animal Este es un hábitat De oso Y vemos aquí El pavo Ya abatido Por lo tanto Vamos a A recoger al pavo Y vamos a seguir Las huellas Hasta de donde Nos Nos llevan Vemos aquí Que tenemos un oro 4,20 Y nada Lo dicho Vemos allí Otra llamada De pavo Vamos a seguir Las huellas Del oso Y si podemos Hacer el lance Del pavo Lo hacemos Pero ahora Nos vamos a centrar En el oso Veis aquí La zona de descanso Pues lo único Que tenemos que hacer Es seguir las huellas Despacito Sin prisa Vemos que va caminando Tranquilamente Por ahí Y lo único Que tenemos que hacer Como he dicho Es seguir las huellas Vamos agachados Despacito No queremos Asustar a ningún animal Aunque está lloviendo Y nos amortigua El ruido Que podemos hacer Lo mejor Es ir agachado De este momento Vamos a seguir Viendo Va el animal Tranquilo Ha cambiado De dirección No sé si se dirigía A través A la zona De descanso O simplemente Ha cambiado De dirección Vamos a ver A dónde nos lleva Llevo un buen rato Siguiendo las huellas Vamos a ver Si encontramos algo Seguimos avanzando Despacito Agachados Vamos a ver Estas heces Que nos indiquen Si está muy largo O no está muy largo Nos dice que es un rastro Muy viejo Eso significa Que pasó hace tiempo Pero vamos a seguir Mirando Despacito Siguiendo las huellas Mira ahí tenemos Mira un legendario Un legendario Lo tenemos ahí Descansando Madre mía Llevo más de 500 metros 500 o 600 detrás Nos vamos a tumbar Nos vamos a acertar Porque me gustaría Hacer enlace Con el arco Vamos a tumbar A PRT Que se quede quieto Para que no se nos ponga Por medio Escuchamos un pavo Pero ahora No nos interesa Nos vamos a centrar El grosso legendario Que tenemos delante Seguimos avanzando Voy a mirar No veo nada Creo que cuando llegue Este árbol Igual me pondré Agachado otra vez A ver si puedo ver Vemos las huellas Por donde venía Seguimos avanzando Seguimos avanzando Despacito Sin prisa A ver si vemos Al animal No tengo visión Por lo tanto Me voy a incorporar A ver si lo localizo Vamos a ver Nos vamos a desplazar Lateralmente Seguramente Este detrás del árbol Nos vamos a desplazar Poquito a poco Despacio A ver si lo vemos No lo veo ¿Dónde está Corazón? No fastidies Que se haya levantado Y se ha ido Vamos a seguir mirando Ahí está La zona de descanso Ah mira Ahí está Ahí está Detrás de ese árbol Ahí lo tengo Pues nada Vamos a avanzar Otro poquito Hasta tener Una buena distancia Porque quiero hacer El lanza con el arco Y tengamos Una trayectoria limpia Seguimos avanzando Sigue lloviendo Vamos a ver Vemos ahí La zona de descanso Vamos a seguir mirando No Desde aquí Con la hierba alta No No tenemos visión Vamos a avanzar Un poquito Hasta este árbol A ver si aquí Me puedo Me puedo incorporar Me incorporo Un poquito ya Miramos Ahí lo tenemos 42 metros Una distancia Óptima Muy aceptable Para un lance Con el arco Cogemos el arco Apuntamos Apuntamos Le damos al telemetro A ver 42 metros Y Respiramos Y paramos Hemos impactado Al uñiz del oso Sale corriendo Y yo creo que No dará muy largo Ya nos ponemos De pie Vamos a correr Vamos a ver La sangre El sangrado Ya nos va a indicar Si le hemos dado En órgano vital O no Vemos un sangrado Precioso Le hemos impactado El órgano vital Llamamos a Parrete Que se venga Con nosotros Y ahora vamos A recoger Nuestro Nuestro oso legendario Le decimos a Parrete Que busque No nos ha hecho caso Está un poquito Rebelde Pero bueno Seguimos el sangrado Venga Parrete Búscamelo Ahora si Ya ha localizado La sangre Y vemos Ahí el cóctono Ya de De nuestro Nueve legendario Vemos que es Un sangrado Precioso Y vamos a Recoger Nuestro animal Ya vemos Ahí el contorno Perrete ya Lo localiza Y se va a poner El ladrón Enseguida Vamos a ver La puntuación Que tiene Un diamante 23 con 20 Diamante Afectable No muy alto Pero un diamante Afectable La verdad Que es un animal Precioso Voy a hacer Una captura Venga Y ahora Lo diseco Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde ha sido Elogemos primero A Parrete Y os ponemos El mapa ¿Veis? La zona toda Norte Donde ha venido Cazando Todos los hábitats Que hemos ido encontrando ¿Veis? La zona de descanso De los osos Ese triángulo Que tenemos ahí Desde luego Como siempre os digo Tenéis que seguir Los rastros Y visitar Los hábitats Y continuamos Nos hemos desplazado Nos hemos desplazado Al sur Vamos a buscar Codornices Vemos ahí Los hábitats Y las huellas Vemos Las codornices En el suelo Corremos Para que se levanten El vuelo No se asustan Vamos a ver Levántate Venga Ahora levante El vuelo Cogemos Disparamos A una Disparamos A otra Disparamos Aquella Que le hemos dado Ese hemos fallado Y esa también Y esa también Hemos impactado A tres Y hemos fallado A tres Así que vamos A recogerlas Recargamos La escopeta Desde luego La calcetoria Para mi Es la mejor escopeta Que hay Estoy encantado Con ella Tenemos una plata Otra plata Y vamos A recoger La tercera Nos vamos A tener que ayudar De perrete Porque si no No la veríamos Venga Perrete Buscala Perrete huele Y ya sale Corriendo Vemos aquí Los hábitats Mira Hemos descubierto Otro comedero Eso está bien Cuanto más hábitats Tengamos Mucho mejor Y vamos a seguir A perrete Vemos aquí El impacto Perrete Nos está llamando Para que lo sigamos Vamos a seguir Las huellas De la sangre Ahí sale otra A ver si puedo Si le he dado Y esa también Ha caído Y aquella No lo sé Ahí vemos A otra No Hemos fallado ¿Y esa le hemos dado En el suelo? No Pero no lo hemos dado Porque sale corriendo Y no tenemos balas Madre mía ¿Qué tapuza De tir Hemos hecho ahora? Está muy largo Lo voy a intentar Yo creo que sí Creo que sí No lo sé Ahora lo veremos Vamos aquí El sangrado Ya de esta Perrete nos llama Escuchamos la llamada De las De las otras hembras Vamos a ver Si No sé si hay hembras O machos Pero bueno Vamos a ver Si localizamos A nuestra codornil Parece que no Si mira Aquí tenemos Otro sangrado Y ya perrete Nos reclama Que la ha encontrado Vamos a ver La puntuación Y recogeremos Las otras Un oro Una hembra 218 puntos Vamos a acercarnos A ver si podemos Recoger las otras Vemos aquí Otros hábitats Venga Parrete Búscame Búscame Sale corriendo En dirección contraria Hacia donde dimos Aquella Que salieron Volando hacia atrás Y vamos a A recoger Las codornices Desde luego Que me encanta Cazar codornices Que es un animal Precioso Y vemos la sangre A ver si localizamos Parrete ya la ha localizado Vamos a ver ¿Dónde está el corazón? Son tan chiquititas ¿Otro oro? Madre mía Esto lo voy a desecar También en 218 puntos Vamos a llamar A Parrete Que siga buscando Escuchamos una llamada Pero Parrete Se nos va a merecer En contraria Así que vamos a A recoger Las que están abatidas Recargamos Sigue lloviendo Escuchamos los truenos Me encanta Que llueva Aunque he escuchado Decir que seguramente Van a A quitar El tiempo de lluvia Ya lo veremos Cuando hagan el anuncio A mi me Me fastidiaría Pero bueno Yo sé que hay jugadores Que no les gusta la lluvia Ya Parrete Nos reclama Desde luego Encontrar las colonices En este terreno Si no fuera por el perro Sería prácticamente Imposible Vemos ahí El sangrado Ya Parrete Nos reclama Y vamos a ver Que animal es Otra plata Venga Parrete Búscame más A ver Está Parrete Buscando No Pero no No encuentra más Así que entonces No No dimos aquella Que yo pensé Que si la habíamos dado Pues nada Os voy a poner el mapa Para que veáis La zona donde ha sido Abatida Y continuaremos Con Con la caza Estoy llegando A un hábitat de pavos Vamos a acercarnos Cogemos el reclamo Llamamos No nos contesta Lo vemos Que salen volando Allí Cogemos el 22 Y a ver Ya le hemos dado a ese Había otro también Y si Si le hemos dado Creo que si le hemos dado Los dos Así que vamos a ir A buscarlo Si Están muertos los dos Vamos a ir A buscarlos Vamos Despacito Porque estamos Escuchando también Codornices Ahora veremos Cogemos la escopeta Por si acaso Hemos avanzado Ya un buen tramo Ya vemos El primer contorno Aquí tenemos Un hábitat A ver que es Un hábitat de conejos Ya vemos Ahí el contorno Del Del animal Perrete ya nos está llamando Lo ha encontrado Y vamos a ver Que animal es Porque no No me dio tiempo De señalarlo Disparamos al vuelo Como dicen En mi pueblo A la cazadora Y tenemos Una plata Una hembra 3.70 Vamos a recoger Al otro Vemos aquí Ya el sangrado Enfrente tenemos Un hábitat Le decimos A Perrete Que lo busque Ya sale Perrete ahí Como una asalación Vamos a mirar Con los prismáticos No vemos Nada por allí Mira Ahí tenemos Otro grupo De pavos Así que vamos A hacer el lance Tenemos un macho Varias hembras Recargamos La munición Del 22 Perrete ya ha encontrado El otro pavo Nos está llamando Pero vamos a hacer El lance primero Disparamos a uno A dos A tres Y a cuatro Disparamos a uno Le damos dos veces Salen volando No Ya no podemos disparar Yo creo que han sido Cuatro O cinco Ya no sé Si han sido Cuatro o cinco A ver si han sido Cinco Porque han sido Cinco disparos O cinco Cinco impactos Ya Perrete nos reclama Vamos a A recoger Vemos aquí El sangrado ya Está casi muerto Vaya Se nos pone otra vez A tronar Y ya no sé Y ya no sé El contorno Cien Del animal Del pavo Vamos a ver si es un macho O una hembra Porque como viste No lo pudimos marcar Disparamos al vuelo Perrete nos reclama Perrete nos reclama Vamos a mirar Por subir algún ciervo Por aquella zona No vemos nada Así que sí Perrete Muchas gracias Por encontrarlo Vamos a ver Otra hembra 360 Y vamos a ver si Oh madre mía Que presión cinegética Tiene Que mancha más bonita Venga Perrete Búscame el resto Ya sale Perrete corriendo Vemos ahí enfrente El contorno De un animal abatido Perrete sale Como un rayo Hacia él Y vamos a ver Si era una de las hembras Que había O un macho Hemos visto Un nivel 2 Como en peso Y vamos a ver Aquí tenemos Tenemos una hembra Una plata 350 Una hembra muy bajita Venga Perrete Búscame los otros Ya sale Perrete A la zona Donde estaban Antes El grupo de animales La bandada de pavos Vemos aquí ya Los sangrados Tenemos localizados Dos impactos Había más Y Perrete se mete En el bosque Y nosotros Vamos detrás Por todo Que no queremos Hacer mucho ruido Pues vamos Por eso vamos andando En vez de correr Me parece que ya veo Allí los contornos Madre mía Que sangrados Por aquí Vemos los contornos Efectivamente Vemos ahí Vemos ahí En el suelo Cuatro animales Creo que disparamos A cinco Pero bueno Veo cuatro Así que Vamos a ver Así claro Cogemos uno Tenemos una plata 370 Tenemos otra plata Una hembra Una hembra 360 Efectivamente 5 Los cinco disparos Hemos abatido A los cinco Y ahí tenemos a dos A ver si son hembras O son machos Puesto que había un macho Tenemos un macho Un oro 410 La verdad Que es un animal bonito Ahí en el pecho Esa pluma Que tiene Queda muy bonita Y vamos a ver El último Otro oro 420 La verdad Que es un animal bonito Y voy a poner el mapa Para que veáis La zona donde Donde han sido abatidos Donde hemos hecho La masacre de pavos Y continuamos con la caza Enfrente tenemos Un zorro gris Voy a coger el arco No, no Voy a hacer el lance Con mucha hierba Voy a hacer el lance Con el 243 Apuntamos Y disparamos No, no se ha enterado El animalico Que estábamos ahí Muy cerquita Y lo hemos atravesado De lado a lado Y vamos a A recoger Nuestro Nuestro zorro Y a ver Que puntuación Tiene Madre mía Que sangrado Tiene Doble pulmón Y vamos a recoger Nuestro zorro Que está encima Del hábitat Lo recogemos Un oro Un mítico 6 puntos justitos Lo demás Que es un animal Precioso Así que lo vamos A guardar Por si lo disecamos En un futuro Ha desaparecido El hábitat ¿Veis? Que ha desaparecido El hábitat Al matar el animal Pero bueno Ya aparecerá otro hábitat Vamos a seguir mirando Vamos a avanzar un poquito Yo voy a poner el mapa Ves en la zona Esta de los lagos Donde ha sido Abatido Nuestro zorro mítico Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo los hábitat A ver dónde nos vamos ahora Y continuamos con la caza Tengo localizado Un hábitat de codorniz Así que voy a ir corriendo Y haciendo ruido Vamos a saltar Para que se levanten los animales Mira Ahí vemos un pavo Y disparamos Disparamos con la escopeta Vamos a seguir haciendo ruido Para que se molesten Las codornices No nos contestan Así que voy a Voy a recoger el pavo Vamos a ver Que tenemos aquí Un oro 4 con 10 Un oro pequeñito Y ahora sí Venga Recargamos Y vamos a por las codornices Seguimos haciendo ruido Saltamos Vemos que van corriendo Delante nuestra Madre mía A ver si se mete el vuelo Mira Terrete nos ha asustado Vamos a ver Disparamos a una Esa hemos fallado Vaya por Dios Se nos levanta otra Uno Nada No sé si le he dado o no Vamos a recoger a esta Mira Tenemos una plata Ahí sale otra volando Uno Y dos por si acaso Le hemos dado los dos Le hemos dado los dos Vamos a recoger Y escuchamos las llamadas De advertencia Venga Parrete Búscame esta última Que nosotras creo que Que hemos fallado Ya vemos el sangrado Vemos aquí la codorniz La recogemos Un diamante Diamante Mi primer diamante De codorniz 261 puntitos Muy justito Ha sido diamante Por 0.50 Pero la verdad Que me ha hecho mucha ilusión Que es mi primer diamante De codorniz Madre mía Que preciosidad De animal Que cosa más bonita La verdad Para ser tan chiquitita Que cosa más bonita Disecamos Nuestro animal Venga Lo disecamos Y perrete Que me vaya buscando Venga Perrete Búscame Estamos escuchando Hay más codornices Venga Perrete Empieza a dar vueltas Sigo haciendo ruido Para que Se asusten Y se levanten No Pero perrete No No encuentra ninguna Así que hemos fallado Los otros disparos Y os voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido Donde ha sido abatida Y continuamos Con la caza Ahí enfrente Tengo un hábitat De pavo Ahí tenemos uno Un nivel 3 Un nivel 3 Vamos a llamarlo Con este reclamo Debería de Debería hacia nosotros Venga perrete Date quieto No te me pongas delante Vamos a avanzar Llamamos otra vez Veis los hábitats La importancia Que tienen los hábitats Nos contesta el pavo Vamos a ver si viene Viene volando para nosotros Viene volando para nosotros Cogemos la escopeta Disparamos una Hemos fallado Disparamos dos Vaya tela Que le hemos dado al árbol Yo creo que este último Si le ha dado Le hemos dado al árbol También es mala suerte Vamos a A buscar la sangre Aquí tenemos el hábitat Venga perrete Búscamelo A ver si le hemos impactado Perrete está buscando Vemos aquí el rastro Vaya Una cierva Madre mía Madre mía Si le hemos impactado Pues ahora no nos toca Más que seguir el rastro Y localizar a nuestro A nuestro pavo nivel 3 Que seguramente sea un diamante Vamos a ver Sangrado Ha un sangrado muy pequeñito Nada No Ha sido un impacto muy pequeño No está sangrando apenas Venga perrete Búscalo Vamos a seguir A ver La huella Dice que va para atrás Es que se ha dado la vuelta Vamos a ver Perrete ¿Dónde está? Venga Aparte Búscamelo Venga Localízame la sangre Y perrete Se da la vuelta O sea que El pavo se ha dado la vuelta Cuando lo hemos disparado Así que vamos A la otra dirección Madre mía Que caminata Yo calculo Que unos 600 metros Siguiendo el rastro Le habremos dado De refilón Por culpa del árbol Vamos a ver Un diamante 3,60 684 metros Persiguiendo Al animal El rastro Yo os voy a poner el mapa Para que veáis Donde Donde ha sido abatido Desde donde Le dimos A donde lo hemos recogido ¿Veis? La distancia que hemos recorrido Llamamos otra vez A ver si hay algún pavo Si nos contestarán No nos contestan Así que nos vamos a ir A montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima